Les voy a contar la historia de un mundial que revolucionaría al fútbol para siempre Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics Mis queridos aprendiendos, hoy los voy a ilustrar con algo que cambió al fútbol hace 50 años Y no, no se trata del natalicio del conejo Pérez Hoy les hablaré de uno de los mundiales más emocionantes e importantes de la historia México 1970 Yo sé que ustedes aún no estaban ni en los planes de sus padres en ese momento Es más, creo que ni sus padres estaban en planes de sus abuelitos Bueno, de hecho, muchos no estuvieron en planes de sus padres nunca De lo que sí estoy seguro es que algunos de ustedes tienen el antecedente en su árbol genealógico De que su abuelito se emocionó en un partido de Brasil Llegó medio borracho y querendón con su abuelita Y... nació su papá Y después tú Sí tú, que estás sacando cuentas de la fecha de nacimiento de tu papá Que coincidentemente nació en 1971 Y de pura casualidad se llama Edson Arantes López Pero entremos en materia de las cosas bonitas que nos dejó Y también para saber lo que no conocíamos del mundial México 70 Conozcamos los antecedentes México se disputó la sede de este mundial con Argentina País que ya había intentado tener la Copa del Mundo en tres ocasiones Y en ninguna había podido Que me des la copa, nene Eh, que me la des Yo la vi primero Yo aquí la tengo Yo me la quedo, ¿sí? Andate, boludo Dame la copa Es más, es más Préstamela tantito Préstamela tantito Me la dejas un rato Nada más para verla Y luego te la regreso Yo te la cuido aquí Tú vas a hacer tus cosas Bueno, si es nomás tantito Yo me voy a tomar un mate Y ahorita regreso por ella Cuídala mucho Ahorita vuelvo ¿A dónde te has ido, mexicano pelotudo? Ya sabía que iba a salir con su jugada Como no pude verla Al principio hubo dudas de que México la pudiera organizar Porque ya tenía el compromiso de los Juegos Olímpicos de 1968 Pero entonces, ¿por qué México ganó la sede? Número uno Porque se determinó que la infraestructura que quedaría de México 68 Podría utilizarse para un mundial en el 70 Número dos Porque México tenía mayor estabilidad política en ese momento No, pues imagínense cómo estaba Argentina entonces Y número tres Pues porque a los mexicanos no nos pueden decir no Cuando se trata de organizar una pachangona Acuérdate cuántas has hecho sin permiso Es momento de pasar a los datos curiosos de México 70 Y es que este no fue un mundial cualquiera Ustedes lo ven muy lejano Pero en realidad marcó muchas de las cosas que actualmente se utilizan Ahí les va México fue el primer mundial en la historia En el que los árbitros comenzaron a utilizar la tarjeta amarilla y la tarjeta roja Esto fue para facilitar a los aficionados Para que entendieran lo que estaba sucediendo dentro del terreno de juego Y no nada más vieran dos personas ahí manoteando y discutiendo Este fue el primer mundial en el que se permitieron las sustituciones en los partidos Esto ya se usaba en algunas ligas europeas Pero fue a raíz de México 70 que se extendió esta regla hacia otras ligas En el aspecto tecnológico el mundial de México 1970 fue el primero transmitido a color Suiza 1954 fue el primer mundial que se televisó Pero este del 70 fue el primero donde se pudo ver a color Donde se empezó a ver la verde amarela Las cuadras zurra Ponte la verde Y otras frases con colores que usan en el fútbol La mercadotecnia empezó a asomarse a la ventana del fútbol Y vaya que este año fue un gran detonante para esta industria Pon atención un momento Guarda silencio Que nadie te distraiga Cierra los ojos E imagínate un balón de fútbol Piensa en uno Ahorita La primera imagen que te venga a la mente Un balón de fútbol ¿Ya? Pues estoy seguro De que te imaginaste un balón Así Déjame decirte que este diseño que todos asociamos a un balón de fútbol Fue elaborado por Adidas especialmente para el mundial de México 70 Fue bautizado como Telstar Y su diseño de pentágonos blanco con negro cambió absolutamente lo que se conocía antes como un balón de fútbol Sin embargo la marca deportiva alemana solamente surtió de 20 balones a todo el mundial Había 20 balones para jugar todos los juegos del mundial Imagínense eso Por lo que como en el barrio hubo juegos donde no se dieron abasto y tuvieron que sacar la vieja confiable Qué bueno que el Guille Franco todavía no jugaba fútbol Porque imagínense la cantidad de balones que se hubieran perdido Ahí va el Guille, ahí va el Guille La trae el Guille, la trae el... La traí el Guille Se la volvió a volar Otra vez Ya no quedan balones, ya se los voló el Guille Irónicamente Adidas vendió 600 mil balones Telstar después del éxito del mundial Y de aquí en adelante comenzarían a surtirlos en todas las ediciones Ya llevando un poquito más para que alcanzara Y porque se venía el Guille para Sudáfrica Ya que tenés la cantidad suficiente Para todos los balones que voló ¿Le suena el nombre a Nini? Y no, no me refiero a la enemiga del internet que traicionó a su amiga y se metió con su esposo descaradamente Tú no nos representas, Carla Panini Me refiero a la marca que cada cuatro años fabrica los álbums por los que todos los niños nos peleamos para llenarlos de estampitas ¿Pero cuál fue el mundial en el que este álbum apareció por primera vez? ¡Exacto! El Mundial de México 1970 ¡Qué bárbaros aprendieron! Están aprendiendo demasiado el día de hoy ¡Pilosos! En ese entonces Panini todavía no contaba con las fotos de todos los jugadores a color Por lo que decidió pintar los que estaban en blanco y negro ¿Qué estás haciendo González? Aquí ando jefe, pintando a Garrincha Va quedando de caché ¿Cómo que Garrincha no jugó en este mundial? El alcance global que tuvo México 70 marcó un parteaguas para que las marcas se interesaran en difundir su imagen en estos eventos Y que la FIFA hiciera de los productos oficiales y los patrocinios su principal fuente de ingresos Es decir, aquí se estrenó el modelo de billete que hasta la fecha se mantiene Ah, ¿verdad? De México para el mundo, Paps Ya me voy a Guanajuato, por eso traigo este atuendo Pero nada de este éxito hubiera sido posible sin los ingredientes que estuvieron en la cancha Si son aficionados del fútbol y los nombres de Pelé Gordon Bax, Jerd Müller, Teófilo Cubillas y Rivelino no les dicen nada Pues déjenme decirles que están a un paso de ser un niño rata Pero en este episodio podremos aprender un poco México 70 dejó como legado principal inmortalizar la figura de Pelé El astro brasileño llegó para brillar con luz propia luego de haber tenido un muy complicado mundial en 1966 El propio Pelé fue autor de tres de las jugadas más icónicas durante esta justa Que por cierto no terminaron en gol Un disparo de media cancha ante Checoldovaquia Un cabezazo que atajó Gordon Banks Y la icónica e impresionante finta que dejó sembrado al portero de Uruguay En México 70 Brasil se convirtió en la primera selección en ganar todos los juegos de un mundial El scratch du oro prácticamente fue una máquina de hacer fútbol En la ronda de semifinales vimos el partido del siglo Alemania Federal contra Italia Juego en el que los italianos derrotaron 4-3 a la Mainz Así se rosiquen los juegos A pesar del gran esfuerzo de Franz Beckenbauer por seguir jugando con el hombro dislocado Y ahora Neymar con una pisada de uña anda chillando ahí Y se revuelca como cocodrilo ahí en el piso haciendo tiempo como por 15 minutos Tú tampoco nos representas Y se preguntarán ¿Y a México cómo le fue? Pues les tengo una buena y una mala La buena es que jugaron cuartos de final ¿Entonces llegaron al quinto partido? No, precisamente esa es la mala noticia Que en ese entonces la segunda fase comenzaba en los cuartos de final Y México fue eliminado en el cuarto partido contra Italia Que los goleó 4-1 Ahora sí, mis queridos aprendiendos Conocimos la historia del mundial Que marcó un antes y un después en la historia del fútbol En Navidad, cuando sus abuelitos y sus tíos comiencen a discutir de historia del fútbol Van a decir Luego les doy unas lecciones de freestyle Déjanos en los comentarios qué opinas acerca de este mundial Ya habías escuchado de esto ¿Te han contado alguna historia? ¿Tienes algún otro dato que no comentamos aquí? Aquí es el lugar Si te gustó este video, dale like Compártelo Suscríbete al canal Y activa la campanita para que te estén llegando las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video Recuerda que los jueves son de lecciones Nosotros nos vemos la próxima semana con una nueva historia del fútbol Adiós ¡Gracias!